Hola, pues muy buenos días. Esta mañana vamos a hacer una presentación de todas las actividades que se van a hacer dentro de las dos delegaciones, como son formación y enseñanza, igualdad y diversidad. Vamos a presentar todo lo que es la oferta educativa, el programa municipal de coeducación y todos los talleres que vamos a hacer próximamente desde Escuela de Familia. Antes que nada, me gustaría decir que este año, desde el martes pasado, ya se han repartido todas las agendas a todos los centros escolares de la localidad. Han sido 4.300 ejemplares en los que están todos los centros incluidos, incluyendo también educación especial, desde primero hasta posobligatoria. Este año no tiene cambio significativo, ya que hemos trabajado con los centros escolares para que ellos nos dijeran cómo era esta herramienta más útil a la hora de trabajar. Y desde el año pasado, pues ya se estuvo trabajando eso, así que este año tampoco hay unos cambios así muy significativos en ella. El diseño que hemos elegido este año es un poco haciendo lo que queremos trabajar en este año, que queremos trabajar en los caminos escolares, en el proyecto 50-50 y también en proyectos educativos. Entonces, lo que hemos querido plasmar un poco en este diseño es eso también. El cuadernillo de la oferta educativa ya también está impreso, está colgado en nuestra web para toda aquella persona, las familias que quieran ver un poco de qué va la oferta educativa, porque esto solo llega realmente a los centros escolares, pues también pueden acceder a través de la web. Tienen también todos los talleres de escuelas de familia y próximamente también estará colgado el Plan Municipal de Coeducación. La oferta educativa este año se ha variado un poquito, se han cambiado varias cosas, porque, bueno, era un poco desde la delegación también teníamos interés de ir incluyendo cosas nuevas, hacer una oferta educativa diferente y también utilizar un poco lo que es nuestra localidad como una aula abierta donde los jóvenes y los adultos pues también puedan utilizarla a la hora de su aprendizaje. No vamos a entrar en detalle porque la oferta es bastante amplia, los talleres son también muy amplios, pero iremos un poco hablando de los aspectos donde más se han trabajado y lo que queremos un poco fomentar con esta oferta. El bloque de acción donde vamos a trabajar de forma preventiva e inclusiva en los diferentes ámbitos de la sociedad, pues hemos contado, en este ámbito tenemos muchísimas actividades propuestas por asociaciones locales, como la Asociación de Minus Válidos, el Centro de Educación de Pilivaros y la Asociación Local de Diabéticos. Todas ellas se han estado revisando en la delegación, se han propuesto y pues también hemos lanzado estas ofertas nuevas a todos los centros. Este año vamos a seguir trabajando con otras asociaciones como son Rolucan y el Aula TGD, con nuevos contenidos, este año se han cambiado los contenidos de años anteriores y vamos a trabajar con nuevos contenidos y queremos poner en valor también la colaboración y el trabajo que se hace desde las asociaciones, desde todo el tejido asociativo local roteño. Sobre el resto de las actividades que vamos a hacer, puedo informar también que se han ido evolucionando y se han ido cambiando las propuestas en la oferta, se han modificado los contenidos, como he dicho antes, y hay muchísima carga formativa. Tenemos talleres de robótica, cuentacuentos, que ya este año empezamos con el tercer nivel. El Día de la Constitución también se ha hecho una propuesta diferente. Cambiamos los villancicos que se hacen habitualmente en el auditorio por cuentacuentos de Navidad. Y luego también este año, como novedad, tenemos desde la delegación. Son muchas las delegaciones que trabajan con nosotros en la oferta educativa y una de ellas es la Delegación de Cultura y Bibliotecas Municipales, donde este año, como novedad, aprovechando el tema del tricentenario que tenemos aquí en la exposición de ubicar a Rota en el siglo XVIII, pues vamos a tener también diferentes visitas a esta exposición, donde está abierto a todos los colegios de la localidad que quieran adherirse a esta actividad, en la que se abrirá la oferta educativa con esta actividad. Nos parece muy interesante, porque van a conocer cómo era Rota en ese siglo XVIII y a través de esto, de la Delegación de Cultura y Bibliotecas. También por segundo año vamos a seguir trabajando en el Día Internacional del Teatro. Vamos a tener talleres que se van a impartir, igual que se hizo en este curso pasado, en el Auditorio Municipal, donde el objetivo principal que vamos a tener es desarrollar la imaginación, la creatividad y el sentido lúdico de los niños. Y, por último, desde la Delegación de Cultura, y no menos importante, vamos a tener trabajos, perdón, sí, también desde la Delegación de Cultura, pero exactamente desde las bibliotecas municipales, vamos a tener animación a la lectura, narración oral, por parte de…, en este curso lo va a impartir una persona tres veces premio nacional, como es María Moliner. Dentro de las siguientes novedades que también tenemos dentro de la oferta educativa, vamos a tener educación vial con la policía local, que este año va a ser mucho más extensa. Van a tener contenido dirigido a diferentes edades, en las que se van a trabajar como el policía amigo. Tienen unos títeres en los que, a través de los títeres vamos a trabajar con los más pequeñitos para enseñarles seguridad vial, la multa de la vergüenza, vamos a tener también el alcohol y la seguridad vial y educación vial también para personas adultas. La importante novedad de este año también es que Servicios Sociales se adhiere a esta oferta educativa con diferentes talleres, en los que vamos a tener talleres de sensibilización y prevención con actitudes xenófobas en las aulas, programas de salud, alcohol, seguridad, etcétera. Educación ambiental también tiene nuevas propuestas, se mantienen las anteriores, haciéndole algunas modificaciones. Y aquí, desde Educación Ambiental, también vamos a trabajar con colectivos locales, con asociaciones locales que no se habían trabajado antes, como es la asociación local APSI y la Basión Natural y Cultural de Rota. Y trabajaremos también con técnicos municipales desde el Jardín Botánico. Delegaciones como Participación Ciudadana, Fiesta, Protección Civil, Deportes, Nuevas Tecnologías, Promoción Turística de la Ciudad. Son otras de las delegaciones que siguen participando con nosotros en la oferta educativa. La Escuela de Familia este año trae…, que también podemos ver todos los talleres que ya se han lanzado para que las personas que estén interesadas también puedan inscribirse a estos talleres. Desde el mes de octubre a diciembre vamos a tener nueve talleres diferentes. Van encaminados a la prevención y a la educación. Se harán conjuntamente con las delegaciones también de servicios sociales y policía local, conjuntamente también con formación y enseñanza. Y talleres muy importantes, jornadas muy importantes que vamos a tener, que se van a trabajar con estas delegaciones, sobre todo en prevención del acoso escolar. Vamos a trabajar, van a ir dirigidos a diferentes colectivos los que se puedan trabajar a la hora de prevenir el acoso escolar. Desde la delegación de Igualdad y Diversidad, pues este año está incluido en el programa municipal de coeducación, que fue presentado el viernes pasado a todos los profesores y profesora de todos los centros escolares de la localidad. Este año se titula Educar para avanzar. Está dividido en tres bloques, igual que se dividió el año pasado. Pronto estará también colgado en la web para que todas las familias que quieran un poco conocer cuál va a ser este programa puedan tener acceso a él. Aquí también están destinadas las actividades a diferentes alumnos, desde infantil hasta secundaria o bachillerato. Y es de máxima importancia la educación en la juventud, en la infancia, para así poder detectar también indicadores de abusos y la importancia de mantener relaciones igualitarias y sin machismo, sobre todo en la parte de violencia de género. Trabajaremos a través de los cuentos, igual que se hizo el año pasado, a través todavía no hemos fijado un poco en la actividad realmente para los más pequeños, para cinco años. Vamos a trabajar a través de los cuentos para que también conozcan los diferentes modelos de familias que hay en nuestra sociedad. Y lo que queremos hacer con esto es poner en valor el respeto hacia cada uno de esos tipos de familias. En el taller que haremos sobre diversidad afectivo-sexual queremos dar respuesta a una parte de la educación afectivo-sexual y evitar, sobre todo, conductas homófobas, prevenir el acoso escolar por temas de identidad de género, por orientación sexual, etcétera. También trabajaremos, igual que hemos estado trabajando otros años, en temas de igualdad a través de talleres en los que trabajaremos, haciendo ver a los chicos, a las chicas y a los niños y niñas que participan en estos talleres, que realmente todos somos iguales, ver un poco concienciar, un poco educar en igualdad. Este año también con la Delegación de Igualdad y Diversidad vamos a trabajar con servicios sociales, con algunos talleres. Vamos a tener unas jornadas familiares sobre coeducar en familia, destinado a profesores, AMPAS, FLAMPAS y a todas aquellas personas que puedan tener un interés en este taller. Vamos a volver a realizar, este año sería la segunda jornada para prevenir la violencia de género para profesionales. Está destinado a profesionales que trabajan directamente con la violencia de género o con personas interesadas en formarse en ese ámbito. Y también realizaremos las terceras jornadas deportivas por la diversidad. El ámbito deportivo sabemos que es un referente en transmisión de valores y de influencia con una gran repercusión social y queremos, junto con los clubes deportivos de la localidad, hacer que el deporte sea un espacio que reciba, incluya y, sobre todo, que integre, evitando y eliminando cualquier tipo de discriminación. Ya para terminar, solo me queda explicar que con este nuevo, con toda esta oferta educativa, con el programa municipal de coeducación y con las escuelas de familia, lo que queremos es elaborar un proyecto amigable que ayude a cumplir los objetivos que tengamos en común con la comunidad educativa. Se caracteriza por el trabajo que se ha hecho con las diferentes delegaciones de ayuntamiento, con las asociaciones locales, con las administraciones, empresas diferentes. Todos están coordinados a través de la delegación de formación y enseñanza y a los que desde aquí quiero agradecer su colaboración. Y también a la comunidad educativa me gustaría agradecerle la implicación y la gran acogida que tiene todos los años en nuestra, tanto la oferta educativa como todos los talleres que les ofrecemos y también recordarle que estamos a su disposición para cualquier cosa que necesite. Muchas gracias.